qué tal mis chiquilines bienvenidos a otro episodio de balazo solano en este episodio voy a revisar un nuevo cepillo me dio pura curiosidad por eso lo compré lo acabo de comprar así que vamos a poner la prueba y les voy a enseñar que cepillo es como pueden ver estas llantas son las nuevas de la rap force tienen el grafeno con acrílico de toro wax el tire shine todas siguen protegidas pero está el último día que trabajé en el dealer el sábado pasado le vi un clavo así que la sacamos para ver si estaba dañada la llanta obviamente se tiene que sacar la llanta para sacar los clavos y para echarlos de la buena manera de la manera correcta entonces está sucio el ring todo tiene las marcas aquí de cuando saqué la llanta compré un nuevo cepillo andaba por walmart curioseando y en el walmart por donde vivo ya están cepillos nuevos estaba uno que es duro azul para las llantas y este que es más suave aquí en la foto muestra un ring negro no sé si sea un ring brilloso pero no recomendaría lavar esos rines con cepillos quiero ver qué diferencia hay entre este cepillo que es el cepillo de mango gris que es como blanco con negro con el cepillo que ya tengo de ellos de química gas que es el verde este está suave esto me gusta para este tipo de rines porque no va a rayar está suave pero quiero ver si este es más suave y por eso lo compré por pura curiosidad así que primera vez que lo voy a usar este no me ha dado problemas en los rines obviamente como les digo en rines negros brillosos no les recomendaría usar nada más que toallas o algo de microfibra muy muy suave no este no lo recomendaría ya recién salido de la de la caja lo siento que está más duro que este todavía entonces este no sería para rines digamos negros para este tipo de rines así aquí en la caja muestra que se pueden lavar con este cepillo los motores los rines a todo lo de la carrocería si inclusive aquí están las fotos del motor esta foto del motor rines y carrocería así que voy a ponerlo a prueba en estos rines a ver qué tal funciona ah 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 Este cepillo se siente un poquito más firme que este Así que si los rindes están un poquito sucios Y no son de los que se rayan fácilmente Si les va a gustar Porque se siente bien cuando empecé a tallar Ahora Este se siente un poco más suave Y también hace el trabajo No se siente mucha diferencia Pero al usar este me siento como con más firmeza Y si, obviamente va a limpiar luego Así que si se siente bien este cepillo No está mal el cepillo No está nada mal, se siente muy bien Pero si, no les recomiendo que lo hagan en rindes delicados Van a rayarlos Pero para motores, rindes de este tipo Para la carrocería Toda esta parte de adentro Les va a gustar Y como les dije Agarré este cepillo ahorita Solo por pura curiosidad Porque este ya casi no lo usaba en el rindes Lo que estaba usando Desde que agarré los tres cepillos de CarPro Este es el que usaba para todo el rindes ¿Por qué? Porque se acomoda más bien Es suave Yo sé que este no va a rayar Y con este me estaba acostumbrando a lavar todo el rindes Pero si quiero hacer un trabajo más rápido en los rindes Este está bueno O este Pero yo creo que voy a seguir designando Ya sea este y este para rindes Y este más que nada para motores y carrocerías Yo creo que va a funcionar mucho mejor Y ya sea este Ok, el vaho se pilló y se siente bien. Y como pueden ver ustedes, este se ve que es más suave porque ya está todo, se ve que se le he dado buen uso, miren, ya está, se ve trabajado. Este está un poquito más firme, luego se siente de aquí, pero de aquí se siente suave, no se siente tan mal, pero como les digo, yo creo que este lo voy a designar solamente para la carrocería, para los motores, y este lo voy a seguir designando para los rines. Obviamente tengo este para las llantas, y este para los virlos, y este para el barril. Así que, muy buena la adición, no está tan mal, ya tengo otro cepillo de ellos, aunque como ustedes saben, no me gustaría promoverlos, pero el cepillo no está mal, así que lo voy a seguir usando, y más adelante si noto algo diferente, algo raro, que no creo, se siente más firme, se ve que va a durar un buen, porque este no ha fallado, pero si pasa algo les hago saber, pero por 9 dólares es una buena adición. Así que, chiquilines, solamente les quería enseñar eso, la llanta miren, se ve todavía bien negra, se ve bonita, porque el grafeno sigue ahí, el grafeno con acrílico de Thorwex, pero voy a esperar a que se seque y le voy a dar otra pasada. Precisamente, solamente quería lavar este ring, porque fue el que sacamos la llanta y la volvimos a meter, y todavía tiene las marcas ahí. Así que le voy a dar otra tallada a la llanta, voy a secarla, y le voy a echar otra vez el abrillantador para que se siga protegiendo. Pero con esto los dejo, nuevo cepillo, voy a dejar el enlace en la descripción para los cepillos, para todo lo que usé, para la espumadora. Como siempre, todo va a estar en la descripción, si los quieren agarrar, ahí van a estar. Así que, con esto los dejo, nuevos cepillos, espero que este pequeño episodio les haya gustado, como les digo, si quieren agarrarlos, el enlace va a estar en la descripción, para todos los cepillos que están aquí. El de CarPro si tiene que estar en el website, lo van a encontrar, no en Amazon, pero los demás, y la espumadora van a estar en la descripción. Con esto los dejo chiquilines, espero que este episodio les haya gustado, si tienen preguntas, háganmelo saber, con mucho gusto les voy a ayudar. No se les olvide suscribirse, dale me gusta, y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!